El arte es saber escaparte, vivir el momento contando el instante, disfrutar del juego con horas delante, resurgir con poco, gozando el viaje. Quiero enseñarte lo que es arte para mí, que a pesar de los problemas siempre elijo sonreír, somos pocos y aunque nadie lo valore siempre vamos a seguir, hacer lo que queremos y no debemos lo que nos hace feliz. El arte de esa madre que nos cuida y nos educa con amor, el arte de la abuela y su comida que nos hace ser mejor, los consejos de ese padre que nos quiere que cometas el error, el arte de la familia que se quiere y se respetan entre todos. El arte de las calles del sonido que transmite los cantantes, el olor de la pintura, lo que mueve la cultura, el arte de escaparte de una nómina basura, aquellos que eligieron están fuera del sistema, revelarte cada vez que se cometa una locura, el arte de ayudar a hacerlo sin esperanza por no perder la dignidad. El arte es saber escaparte, dime otra manera para poder encontrarte, en parte puedo confiarte, no existe el artista solo momento de arte, cada persona física que no se deja llevar, es un momento de arte, en cada decisión importante que en la vida hay que tomar, es un momento de arte. A veces cojo un boli y me pongo a escribir y sin más, otras muchas me concentro, pero no me sale nada y lo intento, esto del arte no se puede forzar, no se le puede por horario, todo es dejarse llevar y ya. Aprende del arte que está por todas partes, descubre, comparte, algún día morirá. No me digas que pensabas que el arte solo era cojo un delantal, un pincel, un abrocho lento y a pintar, tanta maravilla que te pierdes por no apreciar los detalles, no nace el artista, esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Esa es mi realidad. El arte es saber escaparte, dime otra manera para poder encontrarte, en parte puedo confiarte. No existe el artista, solo momentos de arte, el arte es saber escaparte, Luis Oclavón y Marilyn Flow, parte puedo confiarte, como Sarberto en la guitarra. El arte es saber escaparte, vivir el momento contando el instante, disfrutar del juego con hora adelante, resumir con poco, gozando el viaje. Gozando el viaje, gozando el viaje, gozando el viaje, gozando el viaje. Gozando el viaje, gozando el viaje, gozando el viaje. 1.